X Colombia, Benítez le ha dicho a James que no cuenta con él en el Everton, ante esta nueva polémica, James Rodríguez apareció en la red social de Twitch donde habló de su futuro, dando pistas de en dónde podría jugar y siendo contundente tras lo dicho por Aguirre este jueves. No sé la verdad dónde voy a jugar, es un tema complicado, vamos a ver. No quiero decir que sí, y tampoco que no, porque no sé qué va a pasar. Fuentes cercanas al jugador han asegurado en las últimas horas que cabe recordar que Milán, esta temporada, además del torneo local, afrontará la UEFA Champions League, donde James podría tener más continuidad que en el Everton. Allí solo jugará la Premier League, por lo pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.